La psiquiatría y la psicología son un fraude. El psiquiatra es un médico que trata enfermedades inexistentes y las trata con medicinas y drogas. El psicólogo no es un médico, pero se cree médico y trata a pacientes que no tienen ni una enfermedad conversando y esa conversación le llama tratamiento. No hay enfermedades mentales, son solo comportamientos del ser humano. Punto. Las enfermedades mentales son inventadas fundamentalmente por la Asociación Psiquiátrica Americana que tiene un manual estadístico en donde se agregan cada día más enfermedades. Entre comillas, si usted está muy feliz, está enfermo, es maniático. Si usted no está tan feliz, está enfermo, está depresivo. Así es como se generan las enfermedades mentales. Si usted se excita cuando ve cuerpos desnudos, está enfermo. Si usted le gusta, se siente bien y obtiene placer arreglándose o mostrando su cuerpo, está enfermo, es un exhibicionista. Ahora, se han agregado algunas otras. Si usted toma mucho café y por lo tanto siente bastante animación con el café y en definitiva le hace falta para eso, tiene un desorden de adicción al café. Y si usted es malo para las matemáticas, también tiene una enfermedad. La enfermedad se llama desorden matemático. Todos ameritan tratamientos y drogues. Ninguna de ellas es enfermedad. Las enfermedades que aparecen en el manual para el cual se guían los psiquiatras se eligen mediante votación. ¿Se dan cuenta ustedes si los médicos mediante votación eligieran si usted tiene cáncer? ¿O hipertensión? No existen las enfermedades mentales. Las personas están sanas. Emiten comportamientos que a los demás no les gustan. Especialmente al psiquiatra. Si usted está triste, tiene depresión si está enfermo. Si usted está triste porque tuvo un evento complejo en su vida, como la muerte de alguien querido, eso es vida, no más. Eso es estar vivo y ser un ser humano. Pero sentir pena cuando los eventos no son complejos, como ese. No está deprimido ni está enfermo. No necesita ninguna droga porque está sano, ni menos. Conversación terapéutica llamada psicoterapia. Si usted está triste constantemente porque tiene un déficit de un neurotransmisor que se llama serotonina, es cosa que elija. O vivir triste pero sano. O tomar una droga antidepresiva y no sentirse triste. Pero se está poniendo drogas que no necesita. Y además, ninguna conversación psicoterapéutica de un psicólogo le va a dar más serotonina. Porque no se puede, conversando, cambiar las funciones fisiológicas de ningún cuerpo. Son un fraude y usted se está envenenando. ¿Pero por qué usted las quiere? ¿Por qué los seres humanos preferimos drogarnos y creernos enfermos? Porque es más fácil. Así, yo no soy tan responsable de lo que hago.